Bueno, vamos a ir bajando un poquito a poco, a ver si sois capaces de bajar subido. Así, despacito, con el freno, vamos un poquito cogido con la GoPro, no pasa nada, vamos despacio por el camino y ya os digo, aquí despacio, se puede ir, porque se puede también hacer más aras y hace así y tirarse aquí por los hielos y revolcarse por la nieve, que talegazo, bueno, qué iba a hacer, había que caerse, así que todas las cosillas, estoy fundido, pero bueno, he caído en llano, ¿no? He caído aquí en la bici. Ay, Dios mío, qué talegazo pegado, mira, la bici llena de hielo. Bueno, nada, no pasa nada. Nos ponemos de pie, vamos a coger todo lo que se ha caído. ¡Valiente! 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 Este porrino pegado. ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Hala, gira! Ahí es re volado, es re volado aquí, aquí. Claro, ahí meter la rueda y bajar, carajo. ¡Ay! Es que me caigo otra vez. Bueno, voy a coger esto, la barrita que se me ha caído, lo voy a meter en el resto de nada. Voy a cortar un poquito nada, la bicicleta nada, no se ha hecho nada. No había nada. Eso ha sido un pequeño percance. Bueno, venga, más abajo nos vemos.